Música Titulé mi mensaje hoy Vamos a vencer el desánimo Lo repetiré Vamos a vencer el desánimo Pensaba, escribía aquí unas notas que tengo en mi dispositivo que momentos tan difíciles y tan extraños nos toca vivir No estoy diciendo nada nuevo con esto pero cuando esperamos estar mejor la pandemia acecha los índices que nos cuentan los que saben son alarmantes pero lo más tremendo es que detrás de cada indicador económico y de cada informe de contagiados y de muertes hay seres humanos que sufren que enfrentan miles de preguntas sin respuestas y mi mensaje va dirigido a ese tipo de gente a los que tienen preguntas sin respuestas a los que tenemos preguntas sin respuestas en medio de esto el agregar el show macabro que la política agrega a esta tragedia lamentable por cierto y me ponía a pensar en los que tienen la responsabilidad de una casa a usted señor, señora que es responsable de un hogar y se pregunta ¿cómo sigo con esto, pastor? al que tiene un emprendimiento económico y dice ¿cómo soporta una empresa si no puede trabajar? al que tiene un diagnóstico médico y se plantea ¿cómo salgo de esta situación? le hablo a la gente que siente que la vida se le va pasando porque la vida pasa y uno dice los chicos se ponen grandes vamos cruzando etapas y Dios mío estamos metidos en este lío pensaba en los más jóvenes también en los chicos que tienen sus ganas sus ilusiones de construir una familia de preparar un futuro también pensaba en los que desean servir a Dios porque interpretan que algo Dios tiene que hacer con sus vidas a los que llevan ese fuego interno le habla a usted a usted señora que señor que lleva ese fuego interno que desea hacer algo para que el reino de Dios sea establecido en la tierra para los que desean crecer espiritualmente y han visto en esta etapa como amenazados sus sueños sus expectativas ante todas estas preguntas ante toda esta realidad ante tantos objetivos y a veces metas postergadas quisiera pedirte con todo mi corazón que nos animemos a vencer el desánimo que nos animemos a creer que podemos forjar un futuro una expectativa diferente a través de la fe en Dios los otros días escuchaba a un psicólogo que nos decía que tenemos que gestionar las emociones y me puse a pensar en eso wow gestionar las emociones digo parece que no soy muy bueno para eso pero después me puse a pensar que los seres humanos no somos gestorías ni que las emociones son trámites tampoco como para que te lo planteen de esa manera el desafío de estos días es enfrentar y vencer el desánimo el apóstol Pablo describe a los corintios en el capítulo 4 del 7 al 9 la siguiente manera ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien en claro que nuestro poder proviene de Dios no de nosotros mismos por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos escribe Pablo de lo más profundo de su corazón no escondiendo las presiones internas que vive pero ante cada adversidad él declara que hay una respuesta anímica a nuestro favor y termina diciendo somos derribados pero no destruidos y quisiera recorrer la historia de un hombre muy familiar bueno a mí en lo personal adhiero a una profunda admiración sobre la vida de Neemías un hombre que tiene en el corazón o que tiene el corazón hecho pedazos por el dolor el dolor que te paraliza el dolor que angustia el dolor que también te sirve para tomar impulso para luchar para salir para salir adelante porque verdad que el dolor es altamente paralizante la angustia pero también puede ser la plataforma de lanzamiento a un nuevo tiempo y a reconstruir cosas que a lo mejor estamos dando por perdidas dice la Biblia en el capítulo número 1 del libro de Neemías el verso 2 al 4 para los que no conocen la Biblia no te preocupes creo que lo podremos describir bien y será de fácil comprensión el relato dice Ananí uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén me dijeron las cosas no andan bien los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada las puertas fueron consumidas por el fuego y escuche el verso 4 es fantástico la honestidad de la Biblia cuando oí esto me senté a llorar de hecho durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al Dios de los cielos lo leeré nuevamente cuando oí esto me senté a llorar de hecho durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al Dios del cielo voy a describir el relato Nehemiah se entera de una situación que lo angustia profundamente las murallas de Jerusalén están derribadas la ciudad está indefensa los pocos judíos que habían regresado a su tierra después de décadas de cautiverio en Babilonia ven la destrucción de su tierra y la necesidad de reconstruir el rey de Persia extrañamente extrañamente lo autoriza y le facilita el viaje y comienza un proceso para vencer el desánimo y el acostumbramiento a la ruina lo repetiré vencer el desánimo el acostumbramiento a la ruina y comienza la reconstrucción la tarea termina completándose en poco tiempo y las murallas son dedicadas para la gloria de Dios pero en ese proceso de reconstruir que timbada el desánimo que Neemías se sienta a llorar por la condición de su pueblo de su tierra de su ciudad pasan algunas cosas en el capítulo 12 el verso 17 cuenta que Neemías habla con la gente que habitaba en Judá tratando de despertarlos anímicamente y les dije ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos Jerusalén yace en ruinas sus puertas fueron destruidas por el fuego verso 17 reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia versículos anteriores mira que interesante el verso 13 salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para impresionar las murallas caídas y las puertas quemadas es decir Neemías comienza a recorrer la ciudad ve la condición del pueblo ve la condición edilicia pero lo anímico lo moral lo espiritual de una nación postergada y el hombre le nace el deseo de reconstruir en el capítulo 3 describe que la gente tenía que hacer un trabajo en grupo grupal que importante trabajar en grupo que importante reconocer el poder del acuerdo y empiezan a trabajar con entusiasmo pero por alguna razón la voluntad de Dios fue que el muro no se hiciese sin oposición extraño esto pero así fue se desató una gran oposición es importante rescatar que lo que desató la oposición fue el progreso porque siempre que intentas progresar y desarrollar potencial encontrarás adversidades por eso en el capítulo 4 que es un capítulo muy central de la historia en el verso número 1 aparece un personaje Zambalat cuando se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se enojó muchísimo se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria ¿qué crees que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías en la monita que estaba a su lado comentó esa muralla se vendría abajo si siquiera un zorro caminara sobre ella entonces oré escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña que fuerte eso Neemías vuelve a su tierra con el deseo de volverle el esplendor a Jerusalén reconstruyendo las murallas pero recibe a cambio la burla el descrédito no sé si a vos te pasó los críticos siempre se unen un señor no importa el nombre Zambalat Tobías los árabes que estaban ahí criticaron a Neemías los críticos tienen esa particularidad de unirse se atraen los espíritus se atraen y comenzaron con espíritus y con comentarios hirientes a la espalda de Neemías a veces esos comentarios suelen ser inevitables usted lo habrá enfrentado seguramente pero no los escuches sigue confiando en tus posibilidades sigue confiando en lo que Dios habló un día a tu corazón porque en realidad el muro no era de ellos el muro era de Dios quiero que recibas esta palabra Mateo 16 18 dice edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella que bonito eso Dios nos ama desea lo mejor para nosotros y el nos respaldará cuando caminamos en su voluntad Dios abrirá una puerta sabes veo unas actitudes necesarias en Neemías le hablo mírenme por favor le hablo al que ducha con el desánimo al que ve ha visto destruidos sus sueños sus expectativas en la vida los que hoy veían las llamadas que nos centran en la radio en los motivos oración que ingresan al chat de la transmisión con los pastores oramos recién por tantos papeles con nombre de gente y muchos de ellos se enfrentan hoy la incertidumbre la presión la necesidad emocional espiritual del tiempo que vivimos y tal vez estas pautas te dejen una guía de cómo actuar en este tiempo quiero verte de cosas prácticas Neemías lo primero que hizo habló con Dios acerca de la crítica lo primero que hizo fue hablar con Dios acerca de la crítica por eso dije recién en la lectura bíblica escúchanos Dios porque se burlan de nosotros quiero que recibas esto nunca tendrás más éxito que cuando te arrodilles a orar la oración sigue dando buenos resultados Dios sigue escuchando el clamor de su pueblo no te rindas clamemos a Dios por un milagro pidamos a Dios por una bendición grande vamos a cultivar la presencia del Señor nunca seremos más fuerte que cuánto tiempo aprendamos a invertir en la presencia eso marca la proporcionalidad cuánto tiempo tú inviertes en Dios determina cuánta autoridad espiritual tú tienes Neemías oró a Dios acerca de la crítica clamó a Dios yo recordaría las palabras de David antes de tomar la piedra y la onda que mataría a Goliat David declaró porque de Jehová es la batalla y él lo le entregará a nuestras manos qué bonito es de Jehová es la batalla y él las entregará a nuestras manos luego lo veo a Neemías que persiste en la tarea por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo podría casi escucharlo sigan batiendo la mezcla muchachos tiren otro ladrillo alcáncenos este y esta herramienta y sigamos y sigamos porque no hay nada más exitoso para Satanás y sus demonios y para los críticos contemporáneos que disminuyan tu marcha que te detengas cuando viene la adversidad lo más fácil que puedes hacer es rendirte pero quiero pedirte no te rindas ellos siguieron trabajando a pesar de la oposición y la oposición creció porque la oposición no se desanimó nunca por el contrario se intensificó sin embargo cuando Zambalat dice el verso 7 mira que interesante Estovía los árabes los amonitas se enteraron de la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén se enfurecieron dice el verso 7 todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos que fuerte era una confrontación tremenda que hizo Neemías intensificó la oración e intensificó el trabajo es por eso que estamos aquí orando hoy es por eso que a la adversidad le respondemos con esta transmisión no es lo que nos gustaría pero es la piedra que tenemos y es la que vamos a lanzar hoy y entendemos que estamos llegando al corazón de mucha gente porque algo bueno Dios va a hacer en favor de los que creen en favor de su pueblo que Dios peleará por ellos como un poderoso gigante Neemías utiliza el sentido común dije que oró a Dios persistió en la tarea y usó el sentido común tal vez el menos común de los sentidos porque puso guardias contra ellos y hoy hay que usar el sentido común cuidarse ¿por qué no? cuidarse ser prudente utilizar lo que se nos enseña la higiene las manos el barbijo el distanciamiento social eso es correcto usó el sentido común puso guardias contra ellos y redobló redobló su esfuerzo su dedicación señores ante la oposición utiliza la oración la persistencia pero también las armas que Dios te dejó hay acciones que parten del sentido común por favor si está luchado hoy incrementa es un momento de oración escuche la palabra de Dios si la cosa económicamente viene dura levántese un poquito más temprano sea creativo salga a buscar una puerta nueva haga algo Dios le va a respaldar recibalo hoy contra todo y le hablo a gente que a lo mejor está haciendo cosas y está peleando con él y a lo mejor me confronta me dice pastor estoy cansado de intentar cosas pero no es casualidad que esté recibiendo esta palabra salga abre una puerta claro usted entiende estoy hablando respetando las restricciones del momento pero usted me entiende inténtelo tenga acciones claras perdone intente restaurar una relación muestre ese amoroso comprensivo misericordioso con aquel que un día lo dañó haga una actitud diferente Neemías luchó trabajó voy a decirte algo y quiero que lo recibas de parte de Dios por favor dejar la asignación que Dios te dio es un pecado dejar lo que Dios te dio que hicieras es un pecado lo voy a calificar de horrible te voy a confesar crudamente algo en mi corazón hoy públicamente algunas veces he tenido que seguir llorando mientras me rehusaba a renunciar te lo confieso que a veces he seguido aún llorando pero rehusándome a renunciar porque señores tal vez lo que no se diga de este tiempo es que la epidemia más grande es de aquellos que se van de los que abandonan de los que perdieron su vinculación con el reino de Dios con su pastor con su iglesia aquellos que le atrapó el desánimo el desgano que vieron la ruina si entre la ruina abortaron sus sueños si quedaron postrados al que dijeron yo mejor me voy pero no dejes que Satanás te robe el gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza pensaba en lo que genera las causas del desánimo Tomás Alva Edison en el año 1914 se incendió su casa a él le debemos por ejemplo el micrófono el fonógrafo la lámpara incandescente la batería de acumuladores bueno el cine sonoro tantísimos inventos se quemó un día años de trabajo cuenta la historia que llamó a su hijo después de intentar apagar el incendio y cuando lo consumió todo cansado se sentó viendo el desastre llamó a su hijo y le dijo hijo nunca la gente del pueblo volverá a haber un incendio como este y al otro día lo llamó y le dijo hijo vamos a volver a reconstruir y su frase que ha trascendido las generaciones dice siempre podemos sacar un capital del desastre acabamos de limpiar un poco de desperdicios pero sobre las ruinas haremos una edificación mayor y mejor quiero que lo recibas por la fe si puedes donde estás te permite el lugar levantar tu mano abrirla grande y que hoy recibas la fuerza del cielo por favor ten cuidado con lo que escuchas lo que escuchas afectará tu vida rodéate de gente que te inspire judá y los judíos hablaron palabras de desánimo cuando llegaron a la mitad del muro sintieron que la fuerza se le acababa mire que interesante el verso 10 entonces el pueblo de judá comenzó a quejarse los trabajadores estaban cansados los escombros que quedan para sacar son demasiados el verso 10 jamás podemos construir la muralla por nuestra cuenta mientras tanto nuestros amigos decían antes que se den cuenta de lo que está pasando caeremos encima de ellos los mataremos y detendremos el trabajo los judíos que vivían cerca de los enemigos venían nos decían una y otra vez llegarán de todos lados y nos atacarán tremendo encima que la lucha era fuerte los comentarios la crítica la queja de aquellos que no querían que el muro se reconstruyera y Neemías en el medio con una misión que Dios le había dado señores no se puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ellos se te quede pegado en el corazón te lo repetiré no se puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ellos se te quede pegado en el corazón tené cuidado esa persona con la que te vinculan relaciones afectivas almáticas por tanto tiempo pero envenena tu vida y aunque tenga aspecto de cristiano cuidado si en su corazón no tiene la paz de Dios ni su comunión con Dios y tú le abres tu corazón te terminará afectando porque aquí la gente vemos que empezaron a decir no, el escombro es mucho no vamos a poder y eso generó la pérdida de fuerzas porque en el verso 6 dice que a mitad del camino se desanimaron cuando vieron el muro hasta la mitad y todo lo que falta dijeron no, mejor ya me rindo es como cuando te pasó verdad lo que a mí yo estudié abogacía soy abogado de profesión recuerdo estar estudiando derechos reales allá por cuarto año y uff qué materia era esa y recuerdo ver los apuntes eran de este tamaño pero yo los veía de esta entidad y decía mejor me dedico a otra carrera mejor la dejo mejor me busco otra opción más sencilla digo a mitad del camino yo estaba por cuarto año era una verdadera pena pero le pasará la vida en las cosas mucho más trascendente la vida en la crianza de los hijos es como la mamá que ama esa pancita que el bebé viene de camino pero cuando el bebé tiene 6, 7 meses hace 4 meses que no dormí se levanta de noche no come y decís uy te pasa cuando emprendiste cosas y te das cuenta que todo iba muy bien pero de pronto la sensación de lo nuevo se pierde tantos años llevamos de casado ya creo que deberíamos buscar cada uno su camino porque parece que el amor se comienza a desgastar por las presiones cotidianas claro escuchar lo incorrecto hacerle un culto a las imposibilidades te lleva a la pérdida de fuerza le hablo a la gente que ha perdido la fuerza le pido a Dios que tus fuerzas sean renovadas hoy se pierde la visión si dio cuenta usted lo que dijo Judá el escombro es mucho no pierdas la visión de lo que te habías propuesto no pierdas la visión cuando vienen los problemas corremos el riesgo de perder la visión completa del cuadro le pediré a mi amigo músico que me ayude aquí con su piano que lo hace también y pedite hoy decirte lo siguiente se pierde la visión y se pierde la confianza alguien dijo no podemos edificar el muro no, no, no vamos a poder dice el verso lealo en casa lo habían edificado hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar señores cuando se pierde la confianza se pierde la motivación y esa pérdida de motivación llevó a la pérdida de seguridad es decir nos van a matar todos van a caernos encima y nos van a matar y perdieron la confianza en ellos mismos yo quiero pedirte hoy no ignoro la realidad quiero generar empatía contigo claro que enfrento mis presiones señores estaba leyendo las peticiones con los pastores aquí y se te parte el corazón de ver lo que la gente cuenta te da mucho dolor ver la Argentina con el más del 50% su población por debajo de la pobreza la injusticia de la distribución de las riquezas la injusticia de los que proclaman preocuparse por los pueblos y van constituyendo sistemáticamente una fábrica de pobres y en medio de eso tu vida la mía y aquí estamos levantando el nombre de Jesús en alto no entendiendo bien lo que pasa pero con una certeza Pablo lo describe muy bien aunque nos pasan mil cosas aunque estamos decaídos pero nos podemos levantar y siento presencia de Dios acá aunque la adversidad golpeó la puerta de mi casa pero hoy recupero las fuerzas las actitudes para recuperar la fuerza Neemías da un discurso maravilloso anótelo en su casa por favor tómese un minutito lea Neemías 4.14 y hágalo pégalo en la heladera imprímalo por favor léalo escríbalo Neemías dice luego mientras revisaba la situación reunió a los nobles y a los demás del pueblo y les dije no tengan miedo al enemigo recuerden al Señor que es grande y glorioso luchen por sus hermanos sus hijos sus hijas sus esposas y sus casas que tremendo eso termino diciéndote no tengas miedo no digo que no luches con el temor pero que no te atrape que no te convenzan que te van a vencer Neemías dice no tengan miedo recuerden que Dios es grande y glorioso eso es lo que estoy proclamando haciendo hoy aquí recordándote que tenemos un Dios grande y glorioso recordándote que Dios no ha perdido vigencia recordándote a quien le servimos a quien un día conocimos quien fue el que nos restauró que nos bendijo de donde Dios nos sacó y Neemías le dice por favor peleemos por lo que queremos pelear por lo que queremos porque hay cosas por las cuales luchar Neemías apela a su sentimiento le dice oiga tienen hermanos tienen hijos tienen hijas tienen esposo señores que no te quiebren vamos arriba ese ánimo por donde mires hay tinieblas pero la Biblia dice tinieblas y oscuridad cubren la tierra mas sobre ti amanecerá Jehová pastor y como es esto que en el reino de Dios nos pasan tantas cosas y uno que habita en este reino en el reino de Dios en el reino de Dios del cual somos parte se rige por otras leyes que nada tienen que ver con las leyes que gobiernan la tierra en el reino de Dios el dolor produce esperanza la aflicción se convierte en gozo y la certeza y el misterio conviven sin oponerse ¿sabes? y la tragedia es una puerta para la unidad yo lo he visto aquí el dolor produce esperanza la aflicción se convierte en gozo la certeza y el misterio pueden convivir sin oponerse pero aprendí también que la tragedia es una puerta para la unidad señores vamos iglesia vamos mujeres hombres muchachos papá mamá abuelos vamos arriba ese ánimo Jesús dice que fue experimentado en quebrantos no puedo terminar sin hablar de mi Jesús fue experto en quebrantos y se levantó triunfante como te vas a levantar vos lo creo en el nombre de Jesús vamos a hacer presa pedazo el desánimo el desaliento y recibir la fuerza de lo alto oro que Dios te bendiga hoy el Señor te guarde te bendiga que hoy renazca la fe renazca la esperanza renazca la confianza que un nuevo tiempo comience para tu vida estamos en esta espera cuando terminará esta locura no lo sabemos muy bien el hombre cosecha los resultados lo siembra lo nocivo que es la conducta del ser humano pero Dios sigue cuidando a sus hijos Dios sostiene a su pueblo y Él sabe mucho más allá de lo que nosotros podemos entender yo deseo que Dios te bendiga Dios te guarde cita con la vida ora por vos para que el Señor te bendiga te fortalezca ora usted por nosotros también y juntos juntos en el nombre de Jesús vencemos el desánimo por la fe amén Chau